Los descensos del mercado en las últimas sesiones no han arrastrado la cotización de Yastel, lo que sin duda es una señal de fortaleza del valor y de las altas posibilidades de que continúe subiendo, quizás hasta los máximos anuales situados en los 10-39 euros. Un cierre por encima de este nivel sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las salsas con un primer objetivo de subida en los 11 euros.